No debí pensar jamás en lograr tu corazón Sin embargo te busqué hasta que un día te encontré Y con mis besos te trudí sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de percar Se rompió cuando partí Nunca, nunca más te vi Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí Y de tú, mi ser Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí Es él Es él Me faltó después tu voz Y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué Pero nunca te encontré Y en otros besos me perdí Mi vida toda fue un engaño Y en otros besos me perdí 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 Y en otros besos me perdí